Pónganle el nombre que quieran. Hay una impunidad tremenda en la Iglesia Católica y una permisibilidad para que profanen nuestros templos desde los obispos, aunque muchos lo quieran negar. Y yo me pregunto una cosa, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo los católicos, tanto obispos como sacerdotes, como laicos, vamos a permitir que vengan a profanar nuestros templos? Y sobre todo, que usen nuestros templos para dar mensajes, incluso contrarios a nuestra fe católica, ¿hasta cuándo vamos a permitir que vengan a profanar nuestros templos y los católicos se queden cruzados de brazos? Vamos a verlo a continuación. Así como lo ves, mi querido hermano en Cristo, las profanaciones en la Iglesia Católica son muy comunes. Hay muchas circunstancias, hay muchos factores los que influyen en este. En primer lugar es la pasividad de los obispos, la pasividad del clero y la pasividad de los laicos incluso. No es la primera profanación de la que vamos a hablar. Se profana nuestro templo para una cosa, se profana para otra. Subimos, vemos videos clips, vemos profanaciones, vemos incluso hurtos, vemos cosas incluso profesionales, donde hay cámaras grandes, donde se profanan templos, videos bien planeados, videos ejecutados por profesionales, donde se profanan abiertamente los templos, ¿no? Y se hace muchas cosas en contra de la Iglesia Católica y a favor de ciertos cantantes o por buscar fama, ¿no? Es una verdad. Y de hoy traemos otro caso que te voy a mostrar a continuación y es el de esta. Iglesia es profanada por un rapero, pero la diócesis está estudiando en Segovia si mete acciones legales contra ese rapero. Pero, pues, ¿qué se ganan? Como es si el rapero también se defiende y dice que la Iglesia no tiene posibilidad de defenderse. Bueno, iglesias, ermitas e incluso catedrales han sido lugares recurridos por cantantes de diversos géneros para grabar videoclips de unas canciones que llevan un mensaje incluso anticatólico. La cuestión es que casi nunca la temática de las canciones guarda relación alguna con lo divino. Más bien suele suceder al revés, como ocurrió la semana pasada en la ermita de Buster, en la localidad de Carbonero, el mayor, en Segovia. La polémica estalló cuando un grupo de rap segoviano, Cerde y Naim, junto al cantante Moni Morrow, grabaron en el interior del templo el videoclip de la canción que habla en favor incluso de las sustancias tóxicas e ilícitas. Un controvertido video que no ha pasado desapercibido por los devotos de la Virgen que consideran y tienen un contenido ofensivo para los sentimientos religiosos de los católicos de ese lugar y sin duda de todo el mundo. Según los protagonistas de la profanación, ellos contaban con el consentimiento necesario y que pagaron para utilizar el lugar según los reparos. Todo se realizó de manera legal y con los permisos correspondientes. Ellos defienden que no hemos roto ninguna ventana para entrar, ni ha sido ningún allanamiento. Nos acompañaban las personas que nos habilitaron la entrada y esto tiene razón, tiene mucho peso, ¿verdad? Pese a todo y debido al revuelo ocasionado, el grupo ha querido evitar, envió un mensaje de disculpas a medias pidiendo perdón a cualquier persona que se haya sentido ofendida, pero no pedimos perdón a la iglesia. Ándele, eso les pasa por andar de vendido los curas. Bueno, dice, la reacción de la diócesis de Segovia es terrible. Desde el minuto uno de la diócesis del obispo César Franco se ha mostrado implacable con lo ocurrido. Tal es así que el obispado de Segovia está considerando emprender acciones legales tras profanación de la ermita. La diócesis sostiene que se ha producido una violación a la ley religiosa y que el uso de espacios sagrados para tales fines es inaceptable. El obispado ha manifestado su indignación y está evaluando las posibles medidas legales para responder a lo que considera una falta de respeto y una vulneración de la normativa eclesiástica. Tras conocerse la grabación del polémico videoclip, la diócesis de Segovia realizó una misa de desagravio en la propia ermita del Bustar para contrarrestar la profanación. Los fieles de la localidad segoviana también han mostrado su descontento y se espera que el caso genere un debate sobre el uso de lugares religiosos para actividades no litúrgicas. Según lo explicado, el vicario general Ángel Galindo, los hechos han ocurrido a las espaldas del párroco, quien asegura ha sido engañado para la realización de estas grabaciones y fuera de la legalidad religiosa y jurídica. Además, el vicariato general ha afirmado que se trata de un video obsceno en el lugar sagrado, sin permiso y abusando de la buena fe de los responsables del templo. Mira, aquí hay una cosa muy importante. El acto se dio. No, el acto se dio y ya no hay nada que hacer. Ahí está. Pero a mí se me hace algo raro aquí. Voy a opinar en ese aspecto. El cura, la diócesis y los responsables del templo se hacen tontos. Son culpables. Son culpables porque solamente a un tonto demente le van a venir a decir una mentira de esas. El grupo de los raperos no estoy de acuerdo con ellos. Pero ellos se defendieron de la forma correcta porque dijeron, ¿sabes qué? No trozamos ningún vidrio. No nos saltamos ninguna cerca. No forzamos ninguna chapa. No hicimos nada. Pagamos dinero por esto. Y entonces ellos nos permitieron entrar y nos acompañaron durante el videoclip. Ahora, si usted sabe algo que es muy importante para que usted haga un videoclip. Para que usted haga como por ejemplo lo que ve en pantalla. Un videoclip. Que usted lo haga así en un templo. Que se ocupa mucho. Los que saben de cámaras un poquito y de grabación. No estamos jugando. No es un celular que sacas ahí grabando. No. No. No nos hagamos tontos. Se me hace muy descarado de parte del obispo y del vicario y del párroco que digan es que me abusaron de mi buena fe. Perdón. No sabía. Perdón. Se hacen tontos. Y tan cómplices son ellos. Culpables son como los que cometieron este delito de profanar un templo. No es la forma correcta de resolver las cosas como lo hace en nuestro obispo. porque si ellos recibieron dinero por hacer esa grabación están perdidos. Y si los raperos tienen la forma de comprobar que les pagaron están perdidos. Viendo que el enemigo viene a querer profanar tu templo le das la entrada. Eso es una consecuencia grave que tiene que pagarse. Porque tú ves que van a profanar los templos y todavía das la entrada pues es que ¿de qué estamos hablando? ¿de qué estás jugando? Nos quieren dar a tole con el dedo diciendo no es que yo no abusaron de mi buena fe ninguna abusaron de tu buena fe. Te vendiste. No es la forma de resolver estos problemas queriendo evadir la responsabilidad. Yo creo que el obispo debe de aceptar la responsabilidad junto con su cura que hizo esto o con los que permitieron. Tiene que haber un responsable de la iglesia no solo el rapero él en la iglesia hay un responsable y queremos la cabeza de ese responsable. Él tiene que pagar por este acto porque eso no son así como que ups sacaron un teléfono ups y ya grabaron no no hay profesionales cámaras de alta calidad sonido hay escenógrafos no nos engañemos basta de que te den a toble con el dedo no 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 Gracias por ver el video.